Julio es el mes de Unai Aguirre. Nació el 14 de julio de 2002. El 29 de julio de 2021 se estrenaba en una gran competición jugando contra Kazajistán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Solo cuatro días después ya era elegido mejor jugador del partido contra Croacia. Menos de un año después, el 3 de julio de 2022 en Budapest, era pieza clave en el tercer mundial masculino de waterpolo ganado por España. Y Unai era escogido mejor portero del campeonato. Buena parte del universo del balón amarillo pasó a considerarlo el mejor portero del mundo. Posiblemente siempre he creído que no hay un mejor portero del mundo como tal. Va a épocas, a momentos del año, hay momentos de años que yo puedo estar mejor, otros momentos de año puede estar mejor otro portero. Así que no creo que haya un mejor portero del mundo. Yo creo que hay cuatro o cinco porteros que sí que es verdad que estamos cada año jugando al máximo nivel durante toda la temporada. El verano de 2021 cambió la vida de Unai Aguirre. Cuarta plaza con España en los Juegos de Tokio y cambio de club. Pasó del Barcelona al vecino Barceloneta. Después de una temporada a la sombra de Dani López Pinedo aprovechó la retirada del muro, como era conocido, para hacer suyas la portería marinera y la de la selección. Y no apearse casi nunca del podio. Dos ligas, dos copas y un bronce en Champions con Barceloneta. Y con España, oro y bronce mundialistas y otro bronce en Europa. Botín que podría engordar en la temporada más loca con el Barceloneta y con España en Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos. Sí que es cierto que, bueno, así a bote pronto si decimos, no, nosotros no debimos competir que entrenar, pero realmente competir desgasta mucho, no solo físicamente. Y bueno, nos vamos a tener que adaptar, sabemos que este año es así, no lo podemos cambiar. Vamos a intentar disfrutar al máximo y conseguir todos los hitos posibles. Desoyendo golosas ofertas de grandes clubes europeos, Unai Aguirre alargó su contrato con el Barceloneta hasta 2026. Objetivo, ganar la segunda Champions cuando se van a cumplir 10 años de la primera. Ha habido ofertas de fuera de España. Es normal cuando estás expuesto a un nivel Champions y a un nivel selección tan alto. La verdad es que estoy muy a gusto aquí. Las condiciones que me propusieron y el proyecto del club es muy bonito, quiero formar parte de ello. Me gustaría algún día ganar una Champions con el Barceloneta, un club que cada año la pelea y creo que estamos cada vez más cerca. Unai Aguirre es el portero de las paradas a veces increíbles y también el de las mil y una caras. Esto de los gestos es una cosa que me han preguntado mucho. Yo siempre contesto lo mismo, siempre desde el respeto. Esto es deporte. Hay rivales que pegan, hay rivales que gritan, hay rivales que no hacen nada. Es más, el Unai a enérgico, el Unai que grita, el Unai que anima, el Unai que vive el partido. Es el Unai que lo ha llevado a ser uno de los mejores futuros del mundo. Y es el Unai que se va a quedar y que por mucho que la gente diga no voy a perder porque es lo que me ha llevado a estar donde estoy. Los dos hermanos de Unai Aguirre también juegan a waterpolo. La familia la completa un gran danés. A mí me encantan los perros y a mis padres también y a mis hermanos. Y bueno, yo siempre, bueno, hemos tenido que ver en casa que si teníamos un perro era un perro grande. Y la verdad es que nos informamos un poco de razas grandes y llegamos a la conclusión de que los gran daneses eran perfectos. Son perros muy tranquilos, muy dóciles, que no tienen maldad ninguna. Son perros sedentarios, parecen alfombras. Y la verdad es que Rolo nos ayuda mucho, es un amor y da mucha estabilidad a la familia también. Y hablando de perros, Unai reconoce que también tuvo su momento. Era perro los estudios, era perro los estudios. He ido muy al trantar, me podía haber sacado las cosas antes, creo. Pero bueno, al final me lo he sacado. Obseso del waterpolo, Unai Aguirre investiga ahora la manera de evitar goles. A la vez, estudia para cuando deje el waterpolo, no dejar de investigar. Siempre me ha gustado mucho una cosa que es el mundo de la investigación. De la criminalística, del terrorismo, de la inteligencia, de la seguridad en sí. Seguridad nacional, seguridad civil. Y mi carrera va un poco enfocada a esto. Con solo 21 años, Unai Aguirre será un seguro por mucho tiempo en la portería de la selección española y del Atlético Barceloneta con paradas de auténtica locura.